Porque la décima tercera edición del Encuentro Nacional de Empresarios en ADE 2016 se centrará en promover ciudades intermedias que constituyen puntos para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Por ello, el evento contará con diversos panelistas y expositores. La presentación de la propuesta Promoviendo Ciudades Intermedias junto al desarrollo de paneles sobre la generación de oportunidades, integración de personas del área rural y potenciación de la gobernabilidad es parte de la Agenda del Enade 2016, que será desarrollada el 6 de octubre. La presencia de Sergio Fajardo y Jordi Ereu, exalcaldes de Medellín y Barcelona respectivamente, junto a funcionarios, jefes ediles, gobernadores, entre otros, reunirán diversos puntos de vista sobre el camino a la inversión y aumentar la presencia del Estado, comenta Felipe Bosch, presidente de Fundesa. Van a haber dos paneles. Uno es con algunas personalidades que tienen que ver con el ámbito social y con el ámbito empresarial, así como en el ámbito también de autoridades locales. O sea, vamos a invitar a un alcalde, vamos a invitar a un gobernador, vamos a invitar a dos empresarios que tienen que ver con inversión en diferentes lugares del país, que no necesariamente están invirtiendo sus recursos en las ciudades, sino más bien en el área rural. En la medida que nosotros podamos juntar esas situaciones, esas ideas, estamos seguros que vamos a encontrar, vamos a ir encontrando las soluciones necesarias todos juntos. La visión de mediano y largo plazo se focaliza inicialmente en sectores con mayor potencial para generar empleos dignos. Yo diría dos de ellas, con un profundo sentimiento de turismo, como lo son Antigua Guatemala y Petén, pero también otras dos en las costas del país que son sumamente importantes para todo tipo de industria o comercio o lo que tenga que ver con la economía. Uno, obviamente, es Puerto Quetzal, por medio de Puerto San José, pero el otro también es el área Izabal. Creemos que estas dos áreas desarrolladas de una manera importante generarían servicios y proyectos para el país de suma importancia.